Mensajes ocultos en el billete de dólar que nadie lo contó. ¿Qué secretos y símbolos esconde un billete de dólar? El número 13 se repite varias veces a lo largo de los diferentes elementos del reverso. Trece son los escalones que tiene la pirámide, las hojas de laurel agarradas por una de las patas del águila y el mismo número el de las flechas en la otra pata. También son las barras que aparecen en el escudo en el pecho del ave y las estrellas que hay sobre la cabeza de esta. Según comentaron los expertos, prácticamente todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos es analizado y mirado con lupa por miles de personas que están convencidas de que tras las intenciones de los gobernantes, militares y grandes fortunas norteamericanas, se esconde un maléfico plan para controlar la voluntad y destino de los ciudadanos. ¿Quién no ha visto o escuchado alguna vez que algún amigo, familiar o conocido atesora un billete de un dólar en la billetera con el fin de atraer la buena fortuna y la prosperidad económica? Esta práctica está tan difundida en el mundo que ya nadie se pregunta cómo surgió. Según dicen, llevar un billete de un dólar en la billetera, cartera, en el zapato, regalarlo o que te lo regalen puede atraer la buena fortuna y el dinero. ¿Qué símbolos están presentes en el dólar y qué significan? Las frases en latín. Hay dos frases en latín que han generado mucho misterio a su alrededor. Una de ellas está sobre la pirámide y reza. Anuit coectus. La otra se encuentra debajo del edificio y dice Novo Ordo Seclorum. Según los estudiosos, estas frases refieren al origen cristiano de los Estados Unidos. Nuestra empresa es exitosa y nuevo orden de los siglos. Respectivamente, son las traducciones al español de las frases que se vincularían con la inspiración divina que siguió a los fundadores de los Estados Unidos. Por supuesto que hay quienes buscan un significado más allá y sugieren que estas frases son claras declaraciones del origen mazónico país o al menos de algunos de los más relevantes miembros fundadores. La pirámide. Este es quizás el símbolo más famoso del billete por ser uno de los más llamativos. Para la mazonería representa la construcción, la obra del hombre que lo acerca al gran arquitecto o a Dios. Sin embargo, según explicó el propio gobierno de los Estados Unidos, la pirámide representa la fortaleza, la durabilidad de su propio país. Pero entonces, ¿por qué está incompleta? Esto se debe a que según explicaron a la labor de construir y crear una nación jamás acaba y siempre debe estar en continuo. Los números romanos. En la parte inferior de la pirámide, como si estuvieran tallados en los ladrillos de la base, figuran varios números romanos. El número se traduce como 1776, el año en que los Estados Unidos declararon su independencia. El ojo de la pirámide. El ojo tuvo diferentes interpretaciones. Hay quienes lo adjudicaron a Horus. En la mitología egipcia, este dios recibió un ojo mágico, tras haber quedado tuerto en una batalla mítica. El amuleto tomó gran importancia en el antiguo Egipto e incluso fue utilizado por judíos y cristianos. Por otro lado, hay personas que sostienen que el ojo simbolizaría el control de Estados Unidos sobre el mundo, la cúspide del poder mundial. Esta interpretación no extraña dado el dominio económico de Estados Unidos durante buena parte del milenio pasado y por la posición del ojo instalado en la parte superior de la pirámide, como si dominara la parte inferior de la misma. El águila, el escudo y el número 13. Otro de los símbolos que ha llamado mucho la atención es el número 13. Él no aparece escrito como tal, sino que hay varios elementos que se repiten esa cantidad de veces. Por ejemplo, se puede ver el número de las estrellas que se ubican sobre la cabeza del águila, como en los 13 frutos y 13 hojas que tiene el animal en una de sus patas, las 13 flechas que lleva en la otra y los 13 escalones de la pirámide. Si tenemos en cuenta, el número 13 representa algo positivo para los mazones, ya que es la transformación. Es lógico imaginar que existieron amantes de las conspiraciones que se tomaron de él para justificar y agrandar sus locuraciones. Pero una vez más, la explicación es más sencilla. Se trata nada más que de la representación de los 13 estados originales que conformaron los Estados Unidos. Los fanáticos de las conspiraciones han querido encontrar que este conjunto de símbolo, una clara declaración del origen mazónico del país. Pero al hacer una lectura más cercana a la realidad, sale a la luz que se trata nada más que de una serie de casualidades en las elecciones de símbolos para la representación de la democracia estadounidense. Las siguientes son las características que explican este fenómeno. Color verde. El color del dólar, asociado popularmente a la esperanza y a la naturaleza, y considerado como un elemento de transición y energía desde tiempos remotos. El águila. El ave que aparece en un reverso representa el vuelo más alto, el poder y la fuerza dominante. Es por eso que muchas culturas de todos los tiempos la hayan adoptado como emblema. La composición. El carbonato de cobre que contiene el billete de dólar, al cristalizarse se convierte en el cuarzo malaquita, que se relaciona con la fuerza y el poder de protección. La pirámide. Objeto que aparece dibujado en su reverso. Su enigmático simbolismo se remota a los egipcios y se asocia a la concentración de energías. El número 13. Las trece estrellas. Las trece flechas. Más allá de su significado particular remiten a la numerología que considera al número trece como un número mágico. De hecho, el número trece es considerado el número de la mala suerte por todos los no judíos en el mundo y principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, es este el número de la suerte por el judaísmo. Comparte este video para que esta valiosa información del dólar llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los videos. Muchas gracias. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.